Esto era un barrio donde se extraía el carbón. Entonces las casas están construidas sobre socavones de bienes de carbón. Tengo una temperatura de 27 grados centígrados en este momento. ¿Tienes calor? Eh, un poquito, pero estoy acostumbrado. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es la veía principal donde se acaba el carbón, la tercera. Que si lo es. Ahí vamos.